Los Estados Unidos están en el medio de la peor crisis económica desde que la Great Depression. Millones están experimentando con ejecuciones hipotecarias. El déficit nacional se acerca rápidamente 11 trillones. Miles están sin trabajos y asistencia sanitaria y la clase media queda con la carga. Como su representante, Tom Udall ha votado a favor de la clase media. Él ha propuesto la creación de miles de trabajos en New Mexico invirtiendo en combustibles alternativas. Él apoya la expansión de beneficios de salud para los niños y ancianos, como también la inversión en la salud preventiva. Tom Udall, la integridad para hacer lo correcto. Tom Udall